Ladrones vuelven y hacen de las suyas en el distrito. En esta oportunidad ingresaron por el techo de una empresa aseguradora y robaron algunos elementos. El hecho se registró en un local comercial ubicado sobre la calle 48 con carrera 16 del barrio Buenos Aires, común a uno del distrito, donde según versiones los ladrones lograron ingresar por el techo y sustraer algunos equipos tecnológicos de la empresa, además de dinero en efectivo. Hasta el momento se desconoce la suma a la que asciende este robo. Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para realizar la respectiva investigación de lo sucedido para dar con los responsables y determinar el monto de las pérdidas ocasionadas por estos delincuentes a la empresa aseguradora.